Amén. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinhatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio, Sin Hatora. Usted encontraba videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta congregación, en esta quejila, no se hace negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Ahora, así como están sentaditos, bendito eres Abba Kadush. Vamos a hacer una tefilá así sentados, para que el Eterno, el Eterno nos va a hablar, pero para que nosotros sepamos escuchar. Entonces, todos bien atentos ahí, recuerden, el Eterno nos va a hablar. Pero que todos estemos dispuestos a escuchar. Y algo que he venido repitiendo desde hace ya bastantes años, o varios años, es que lo que escuchemos, lo llevemos por obra. Y ciertamente, desgraciadamente, ha habido mucha gente aquí y allá, a nivel mundial, no estoy hablando de nada, ni personal, pero siempre, si es la verdad. A pesar de oraciones y oraciones, de que sí vamos a hacer las cosas, etc. Desgraciadamente, mucha gente no va cumpliendo lo que dice y se maldice. Entonces, déjenme orar por ustedes, déjenme orar. Baú Gata, Doná, Yahweh, Sebao, Daba. Tú nos vas a hablar, Abba Kadush, por medio de esta Parashat Terumá, que es una de las Parashot más hermosas. Abba, que sepamos escuchar y que sepamos llevar por obra lo que vamos a aprender. Abba. Abba, porque realmente son perlas. Abba, y tenemos que aprovecharlas. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, te damos toda Gavá, Omen, Beomeim. Esta es la Parashat número 19. Es la Parashat Terumá, así como suena. T de Tío, E de Ernesto, R de Ricardo, la letra U, la letra M de Mamá y la letra A. Terumá. Amén. Vayan anotando todo. Nos vamos a ir despacito porque es una aparación poquito extensa. Y digo que nos vamos a ir despacio porque es extensa para que podamos entender. ¿De acuerdo? Ahora, Terumá significa ofrenda, alzada. U, ofrenda, elevada. Terumá. Fíjense lo que es Terumá. Ofrenda, alzada. U, una, una ofrenda elevada. Y si recuerdan lo que es Nishmá 1, 2, 3, es un decir, malhut ha-shemayin, en el alma y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, una ofrenda alzada. ¿Es una ofrenda qué? O una ofrenda elevada, es algo que eleva. Es una porción, pueden anotarlo, es una porción separada para Elohim. Es una porción separada para Elohim. Y después, al final de la parasha, no importa que nos vayamos a las 8 de la noche. Es un desi. La cosa es que aprendamos bien hoy. Aleluya. Ahora, antes de iniciar la parasha como tal, el día de ayer, con el tema del día de ayer, el tema del día de ayer queda empalmado con esta parasha. Estamos viviendo la época de mayor confusión. Estamos en una época de Babel, de confusión. Es, pero no es nada más amado sahín, amado sahayot, no es nada más una confusión. Es la más alta confusión que ha habido en todos los tiempos. Eso es importante que lo anotes porque he notado que a muchos amados sahín les falta discernimiento. Y ese es un don que todos debemos de tener. Por eso, muchas veces la persona es engañada, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, si estamos viviendo una época de confusión, por ejemplo, la edad oscura, la edad de la edad media, algún día platicaremos como historia de ello. Fue una época de mucha confusión y tinieblas y maldad, etcétera. Pero esto es lo más alto de confusión que ha habido en todos los tiempos. En todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y a Shohamashiach le reprenda. Y quiere llevarse a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, lo que voy viendo yo, al menos como Roe, es que supuestamente mucha gente aquí o allá se aparta para el Eterno. Pero ese apartamiento es hipócrita, es ficticio. No es real que sean separados para el Eterno. Siguen todavía en el mundo. Nunca salieron de Misraín, de Egipto, de Roma, del mundo, de su concupiscencia. Con todas estas fiestas paganas que acaban de pasar del carnaval, etcétera, y tú encuentras ese audio en la página Oso y Paz. Por cierto, ayer pasó en el radio. La gente, supuestamente que está apartada, se asoma algo al mundo y de inmediato el mundo lo jala. Hasatán, Yashu HaMashiach los jala. Son trampas de Hasatán todas estas fiestas y la gente asoma la nariz y los atrapa y los hace pedazos. Eso lo he venido ministrando desde hace mucho tiempo y muchos no hicieron caso al aviso. Y ahorita están en las garras mismas de Hasatán. Aunque la gente diga que no. Aunque diga que el Rohe y sus ancianos, o los amados Rohim, etcétera, somos legalistas. Vamos a ver después ese tema. Se entra también en una parashah. Entonces, no importa. Vamos a seguir ministrando Torah. Pero vamos a pedirle al Eterno hoy que nos hable. Ya pedimos, pero pedirle más que entendamos bien la parashah. Porque si tú no la entiendes, puede ser que se pase este Shabbat, esta oportunidad que tú seas bendecido por el Oaxacodes de Yashu HaMashiach. Y quedes igual o peor. Y después ya no tengas discernimiento para ver tu mano derecha o para ver tu mano izquierda. Esta parashah, anoten amados ajín, va de Shemot 25. Vamos para allá. En el 25.1. Y se extiende hasta Shemot 27.19. Amén. ¿Sí? Bien atentos todos. Aleluya. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Ahora, vamos a abrir la Tanaj en Shemot, Éxodo. Eso es lo que vamos a empezar a explicar el miércoles, porque hay muchos amados ahí, nuevecitos. Y si decimos Shemot, no nos entienden y nosotros tampoco entendíamos. Entonces, es el libro del Éxodo. Shemot, que quiere decir nombres. Shem, nombres. O, T, plural. Shemot, nombres. ¿Sí tienen Shemot 25.1? Yahweh habló a Moshe diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí tzadaká, ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, o sea, de su propio corazón, tomaréis mi tzadaká. Dice misadaká, no dice susadaká. A ver, todos el uno y el dos. Amén. Ahora, Terumá dijimos que es una ofrenda alzada, una ofrenda elevada, una porción separada para el ojim. Y también quiere decir esto, por si gustan anotarlo, amado Sajim. Es una donación. Es una donación. Es un presente. Anótenlo todo. Vayan anotándolo todo, después me vas a ayudar a ministrar. Es un regalo. ¿Vamos bien? Es un aporte. Y entonces, si es una donación, presente, regalo o aporte, es un aporte, es un regalo alzado o elevado para el ojim, para el ojim, porque es de él. ¿Aleluya? ¿Puedo continuar? Y es apartado de todo lo demás. Es decir, no incluye el mácer, el diezmo. No incluye la ofrenda que tú y yo damos para que haya más discos y pagar el internet y pagar la luz, todo eso fuera de Shabbat, lógico. Es una ofrenda especial. Es aparte. Es aparte del mácer y aparte de la ofrenda de todo eso. Son mandamientos. Ahora, dice aquí, tomaréis mi ofrenda. ¿Cómo dice? Porque vamos al Salmo 24 y entonces entenderemos por qué dice el Rey de Reyes, tomaréis mi ofrenda. No dice tu ofrenda, no dice mi ofrenda. Es decir, refiriéndome a mí como Roe. No, no, no. Dice, tomaréis mi ofrenda porque de él es todo. De él es la tierra y su plenitud. Aleluya. Salmo 24. ¿Lo tienen? Verso 1 dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver todos. Amén. Entonces, por eso dice mi ofrenda, no dice tu ofrenda. El Rey David dice, de lo que tú me das te doy. No le damos nada. Entonces, si gustan anotar esto en sus apuntes, nada nos pertenece. Nada. Nada nos pertenece. Somos administradores en esta tierra nada más. Pero no, nada, absolutamente nada nos pertenece. Decimos, mis ojos, mis pulmones, porque estamos, vamos, en este cuerpo. Pero ni siquiera eso es nuestro. Ni los ojos, ni los pulmones, ni el corazón, ni tu coche, ni tu casa. Nada. Ni los hijos. Nada. Todo es de él. ¿Anotaste nada nos pertenece? ¿Cómo anotaron? Amén. Amén. Ahora, anota esto. Todo es de él. Todo. Cuando entiende uno eso, entonces vive en un extremo. Todo es de él. Y es que ahorita vamos a entender la parasha. Vamos a entender entonces por qué estoy ministrando así desde el principio. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, cuando el Eterno pide algo, no nos está pidiendo el diezmo. Esa es una obligación. No nos está pidiendo una ofrenda para la fiesta. Eso es una obligación. Cuando el Eterno nos ponga a nosotros, a ti, a ti, a ti, a mí, a algo, da esto. Hay que darlo. Uno siente cuando es del Eterno, lógico. Hay que darlo. Eso es entonces Terumá. Ahora, aquí, fíjense muy bien, quiero seguir leyendo. Vamos a Shemot 25, por favor, vamos allá. Éxodo 25. ¿Sí lo tienen? El verso 2 dice, Dí a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad. De todo su corazón tomaréis mi sadacá. Entonces, la sadacá, aquí, que se dio, que viniera del corazón, anótelo, que viniera del corazón, que viniera del fondo del corazón. Y ahorita vamos a entender con la parasha. Ahora, anota todo, 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 anótalo hoy, porque así te llevas tus apuntes y vas a ver qué gozo vas a tener después. Que venga del corazón, que venga de dónde. Entonces, muchas veces nosotros decimos, tú y yo hemos dicho, el Eterno puso en mi corazón esto. ¿Sí o no hemos dicho eso? Y entonces lo hacemos. Si no lo hacemos, cuidado. Ahora, quiero aclarar que esta ofrenda no es una obligación. Anótenlo. No es una obligación. Porque dice el Eterno que venga del corazón, de la voluntad de la persona. No es una obligación. ¿De acuerdo? Tampoco es un impuesto. O sea, no me refiero como los impuestos que pagamos, etcétera. No. No es algo puesto a la fuerza. No es un impuesto. Sino que nace del corazón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esperen a que se ministre toda la parasha y van a entender. Aquí no se ministran las parashot para que la gente dé dinero. No manejamos eso acá. Ahora, vamos a Segunda de Corintios. Tú ya te sabes esto. Segunda de Corintios. Esta cita. Segunda de Corintios 9, 7. Y entonces Shaul, ya lo vimos en los Corintios, enseñando esto a los Corintios, les estaba enseñando lo que es Terumá. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Segunda de Corintios 9, 7. Dice, cada uno ve como propuso en su corazón, Terumá. No con tristeza ni por necesidad. Es como diciendo, bueno, te voy a dar esto, Abba, pero me das esto. No, eso. Porque el ojín ama al dador alegre. A ver, todos el 7. Amén. Ahora, ya hemos visto otras veces que esto lo manipulan mucho en la cristiandad para sacarle dinero a las ovejas, a la gente. Pero nosotros no, o sea, esto es Torá. Aquí está Shaul enseñando Terumá. ¿Qué está enseñando? Terumá. Ahora, vamos a ver el verso 3. Éxodo 25, vamos para allá. ¿Todos bien despiertos? Verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre. A ver, todos. Amén. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre. O bronce. Ahora, ¿para qué era esta Terumá? Para el Mishkan. Para el Mishkan. Para el tabernáculo, mal traducido. Para el Mishkan. Para eso era la Terumá que el Eterno estaba pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora. Ellos, los Bené Israel, venían con mucha riqueza. Los Bené Israel. O sea, el Eterno no va a pedir nada que no tengamos. No va a pedir nada que no nos haya dado. Anótenlo. Él no nos pide nada que no nos haya dado. Si tenemos es porque Él nos dio antes ya. Y los Bené Israel salieron de Egipto con muchas riquezas. Con mucho oro. ¿Es así? Ya lo vimos en la Asparashoda anterior. ¿De acuerdo? Ahora. Esto. Esta enseñanza de oro, plata y cobre o bronce. Va más allá. Va más allá de. De lo que pudiera ser como metal. Esto el Eterno lo está diciendo en sentido espiritual. Físico e espiritual. Entonces, anoten eso. No importa. Dije que nos fuéramos a las ocho de la noche. Esto lo está diciendo el Eterno en sentido físico. Pero también en lo espiritual. Y ahorita explico por qué con palabras mismas de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aleluya. Hay oro. Vamos a dejarlo en bronce. Vamos. Va a haber. O sea, habría oro que pudiese ser como bronce. Y habría bronce o cobre que pudiera ser como oro. Habría oro que pudiera ser como bronce o cobre. O hubiera bronce que pudiera ser como oro. ¿Cómo es eso? El Eterno está diciendo que sea del corazón. Que sea voluntario. Que no sea por compromiso. No, era un impuesto. Algo impuesto, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando se da algo que no tenga mucho valor. Pero la persona lo da de corazón. Vale como oro. Ahorita vamos a ver palabras de Yahshua HaMashiach. Anoten esa idea. Si no se escapa. Créanmelo. Te lo digo. Al menos que seas tú más inteligente. Creo que sí. Hay muchos más inteligentes que yo. Eso no lo dudo. Pero si no se olvida. ¿Sí? A veces hay hermanos que me han enseñado sus apuntes y nada más anotaron una palabra. Y le digo, ¿y qué es esto? ¿Quién sabe? Entonces, ya. Se perdió la palabra. Ya. Una enseñanza tan hermosa se perdió. Ahora. Y digo hermosa porque es la Torah, no mis palabras. Ahora. Entonces, a ver. Si es de corazón y la persona diera bronce, le valía como oro. Aleluya. Lo he dicho desde el principio de esta quejilá. No todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. ¿Sí? No todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. A ver, repitan eso. No todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. Y entonces, si tú no tienes los suficientes recursos, pero no te has muerto de hambre. Aleluya. Te estoy viendo regocijante. Regocijante. Entonces, te vale como oro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver. Un día estaban pasando los ricos de Israel, de Yushalayim. Y pasó una viuda. Y dio poquito. Y dijo Yahshua que ella había dado más que los ricos. ¿Está? Vamos a Lucas. Bendito es Yahshua Mashiach. Nadie más sabio que él. Nadie. Porque él es Elohim. Lucas 21. Vamos para allá. Lucas 21. Vamos para allá. Amén. Ahora, esta ofrenda que estaba ahí dando la viuda, era Terumá. Porque era para el mantenimiento del Bet-Hamitash. Era para el mantenimiento del templo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? A ver. Lucas 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Para el Bet-Hamitash. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Aleluya. A ver, todos del uno al tres. Amén. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y yo también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo, que era la viuda pobre que echó más que todos. Porque todos aquellos se echaron para las ofrendas del ojín de lo que les sobra. Más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bendito es el abacados. Entonces, eso es terumá. Que si lo damos con amor para el sostenimiento, en este caso de esta que y la o allá, no para el roe. No, 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 no. No, para el sostenimiento del mishkan, de esta que y la, en este caso, las casas de oración. Según como se dé, el eterno lo toma. Aleluya, porque todo es de él, no le damos nada, realmente no le damos nada. Ahora, si tú quieres saber cuánto valían las blancas, escucha el audio de Gilel, de Lucas. Está en la página Gozo y Paz. Ahí está todo eso ya grabado desde hace algún tiempo. Ahora, vamos otra vez a Shemot. Palabras benditas de Yahshua HaMashiach. Bendito es él. Ahora, vamos otra vez a Shemot 25, Amado Sahim. No sé cómo te sientas tú hoy. A ver, yo cuando iba a recibir clases de medicina o cuando estaba yo muy… No sé, cuando iba yo a aprender algo, no sé, yo me sentía en otro planeta, es un decir. Me sentía contento, quería yo aprender, quería yo beberme todo, la enseñanza. Y cuando estudié una autorá, mejor todavía. ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Con esa cara? ¿Contento? Aleluya. Ahora, la viuda dio más porque dio de su corazón, no por obligación. No tenía un saquén que tuviera que estar… ¿Ya dio usted para la fiesta? ¿Qué pasó? ¿Ya se atrasó usted? No, dio de corazón. ¿Dio de qué? Corazón. Ahora, entonces, la calidad del corazón es diferente de israelita a israelita. Es muy diferente. A veces hay personas que exaltan muy bien, pero son duras de corazón. Entonces, todo es un acto hipócrita. No estoy diciendo que los que exalten bien son hipócritas. No, por favor. Por eso dije que tener discernimiento. La calidad del corazón de esta viuda, si un rico tiene oro y da oro, pero lo da de corazón, le vale como oro. Si un rico, si un rico ve y dice, bueno, pero los demás están dando, pero yo voy a dar para que digan que no doy, le valió como plata, ni siquiera plata, cobre, una hojalata ahí. No sé si me doy, no sé si la persona que tiene más recursos da porque él es rico y no vean que es un tacaño, pero lo da no de corazón, no le vale. En la terumá, el eterno prueba qué clase de hijos somos. Si quieres anotarlo, en la terumá. ¿Qué no será en un ministerio también? Servir con excelencia en el ministerio. ¿En qué ducha? Y con alegría. Hemos leído, a ver, anótenlo y me dicen unos me inamados. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. Hemos leído ya varias veces en la Torah, te traje en el desierto para probarte lo que había en tu corazón. ¿Está? Nosotros estamos en esta vida y pasamos enfermedades y pasamos luchas y pasamos tribulaciones, pasamos muchas alegrías. Toda esta vida es para probar, el eterno está probando qué hay en nuestro corazón. O sea que todos los días es terumá, aunque no demos exactamente dinero o algo para el mishkanes, en este caso la geila. Nuestras acciones, todo es terumá, es un decir, todo. Nuestros movimientos, si exaltamos con alegría, si no lo hacemos con alegría, todo, todo lo está viendo. Esta vida, el eterno algún día nos va a decir, te dejé en la tierra para ver, probar qué había en tu corazón. Es lo mismo, anótenlo. Porque ahora mismo te está viendo y me está viendo y está viendo nuestros pensamientos. En esta vida no estamos más que para eso, para servir al rey de reyes. Aleluya. Trabajamos tú y yo en lo secular ya mañana, eso es para ganarnos el pan, eso es otra cosa. Ahora, vamos al 25.8. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y harán, lo voy a leer tal cual, no se espanten los religiosos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. A ver todos, amén. El eterno quiere habitar, quería habitar en medio de los vener a Israel. Vamos al libro de los hechos, verso 17. Hechos, verso 17, capítulo 17, perdón, verso 24. Y entonces aquí Shaul, cuando veamos ese libro, está ministrando a los griegos. Vamos a ver qué dice aquí Shaul, inspirado por el Baja Codes. Hechos 17, verso 24. Cuando lo tengan me dicen un homen. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A ver todos, el 24, amén. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, vamos a Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, voy a adelantarme tantito para que no vaya a haber dudas. Anteriormente yo he ministrado esto, habitaba en medio de ellos, pero ahorita vamos a pronunciar en la Parashah. Ahora vive en nosotros, en nosotros. Al venir yasha, morir, resucitar, vive en nosotros. Y esta Parashah es demasiado fuerte para dejarla ir hacia el aire y no aprovecharla, me refiero a no vivirla realmente. Ahora, si nosotros vemos aquí, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, si somos honestos así, independientemente de lo que iba a tener el Mishkan, el Mishkan tenía cuatro paredes. Es decir, que independientemente de lo que había, lo vamos a ver ahora, tenía cuatro paredes. ¿Acaso el Todopoderoso va a habitar en una habitación, en una tienda que tenga cuatro paredes? ¿Viviría ahí? No, la respuesta es no. El mensaje es más profundo. Vamos al 25.8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Mishkan representa el objetivo de enseñar. Anótenlo. El Mishkan, después el Bet Hamidash, representa el objetivo. Porque siempre hay un objetivo en el Eterno, bendito es su nombre. Enseñar. ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñaría el Ojín Yahweh Todopoderoso a los Bnei Israel? Que Él quiere vivir en medio de nosotros y más allá, en nosotros. Ahora, aleluya. Ahora, al pedir la Teruma para el Mishkan, estoy hablando del Mishkan, aquí está en Éxodo, en Shemot. Es que si venía del corazón una ofrenda, entonces el Eterno probaría qué había en el corazón de esa persona para que Él, Yahweh, habitara en esa persona. Y tú dirás, bueno, pero no decía usted que en medio, es que la palabra es Beto Ham, en ellos, Beto Ham, Beto Ham, en ellos, Beto Ham, en ellos, en el corazón de ellos. Ahora es real, en el corazón de ellos, Beto Ham, en ellos. El objetivo de esto es entonces, se levantaría el Mishkan, ¿para qué? ¿Con qué se iba a levantar el Mishkan? Con lo que dieran los Bnei Israel. Se probaría primero el corazón de ellos y entonces esa es la enseñanza. ¿De acuerdo? Ahora, el Mishkan representa al Mesías, a Yahshua, a nuestro Mesías, Yahshua. El Mishkan nos representa a nosotros. Por eso yo ministraba ayer, ¿cómo es posible que hayan levantado un templo de Salomón en un lugar de brujos? Y con cosas de brujería. No, el Mishkan representa a Yahshua, a Mashiach, y el Mishkan también nos representa a nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Vamos, por favor, a Yohanan, amados ajín. Vamos a Juan, Yohanan. Juan, capítulo 2, verso 19. Vamos para allá. Juan 2, verso 19. Y entonces, los religiosos de ese tiempo no aceptaron a Yahshua. Los religiosos. Y en el 19 dice, ¿sí tiene el 2, 19? Respondió Yahshua y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. A ver, todos el 19, omein. Ahora, estaba hablando de él. Ya lo vimos, y eso tú lo encuentras en la besorá, en el evangelio de Yohanan, de Juan. Estaba hablando de él, porque el Mishkan lo representa a él. El Bet-Hamidash, el templo, lo representa a él. Ahora, vamos, por favor, a Primera de Corintios, amados ajín. Vamos para allá, Primera de Corintios. Espero que no se vayan a dormir. ¿Estás despierto? Sí. Aleluya. Primera de Corintios 3, verso 16 y 17. Vamos para allá. Anótenlo, anóten todo. Cuando tengan Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 y 17, me dicen un omein. No sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruahaco desde Elohim mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, cada dos es. A ver, 16 y 17, omein. Ahora hay un templo en los Shamaín. Todo lo que le mostró a Moshe fue así. Haz la menorada conforme al modelo que se te mostró. ¿Está así? Hay un Mishka en los Shamaín. Hazlo como el modelo que se te mostró. Ahora, vamos a Yohanan, lo que yo les explicaba hace ocho días. Vamos para allá. Entonces, comprendiendo que somos templos del Oaxacor, es Juan Yohanan 14. Y esto no es nada de misticismo, cábala, exoterismo, nada de eso. Juan 14, verso 1 al 3. Entonces, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creéis también en mí, en la casa de mi Abba, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Lugar, lugar. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el Natsal, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, no está hablando de una casita en el cielo, ya lo ministramos eso, sino de cuerpos incorruptibles. Entonces, anótenlo, si no lo anotaron en aquella ocasión, aquí queda bien. Cuerpos incorruptibles. Es una morada, es una morada, porque nosotros viviremos por la eternidad. Bendito es el abacados. Aleluya. No nos imaginemos nada, una casita. O sea, dice la Tanaj que no habrá cansancio, no habrá calor, no habrá, no habrá nada de esto. Es otra dimensión, es otra dimensión. No podemos entender muchas cosas, pero es otra dimensión. No pensemos, no pienses que tienes, que el eterno fue a preparar una cama con su colcha y su lamparita para cuando te den ganas de leer. No, no es eso, está hablando de cuerpos incorruptibles. Aleluya. Es otra cosa. ¿Omen? Ahora, vamos otra vez a Shemot. Vamos para allá. Shemot, Shemot. ¿Te das cuenta todo lo que se va a perder la gente que no guarda Torah? Bueno, entonces dice 25, 8. ¿Sí lo tienen? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, ahí está, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y empieza la descripción. Ahora, vamos con la descripción. El lugar Kadosh Kadoshim. Anótelo. Número uno. El lugar Kadosh Kadoshim. Pueden ponerle así. Uno. Lugar Kadosh Kadoshim. Ahora, ¿se encontraba el arca del pacto? ¿Es así? Ahora, en la Tanaj se refiere a esto. En la Tanaj, por ejemplo, cuando se dice, quiero mostrarles esta cita. Vamos a Proverbios, Amado Sajim. Vamos a Proverbios. Vamos allá a Proverbios. En Proverbios 23. Vamos allá. Proverbios 23, 26. Amén. Cuando se habla de corazón, no está hablando en la Tanaj, no está hablando del corazón físico que bombea. Pum, 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 pum. No, eso no. Está hablando de la mente. Ya lo vimos en profundidades del alma y de la mente. ¿Sí? ¿Tienen Proverbios 23, 26, Amado Sajim? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A ver, todos. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, a ver, pensemos. Bueno, no podemos pensar como el Eterno, pero imaginémonos algo. Cuando el Eterno dice, dame, hijo, tu corazón es tu mente. Tu mente. Todo. La mente. Es que en la mente, ya expliqué. En la mente vienen cosas seculares, las hacemos fuera de Shabbat. Las espirituales también. En Shabbat y fuera de Shabbat. Entonces, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo, la profundidad de la mente. A eso se refiere la Torah. Anótenlo. La profundidad de tu mente. Por eso dice y pondré mi Torah en su mente y en su corazón. Aparentemente son dos cosas diferentes, pero se refiere en sí a lo mismo. Es que con el corazón sentimos. Si sentimos una emoción, el corazón refleja esa emoción. Va a latir más fuerte por la adrenalina. ¿Es así? Y estamos exaltando y nuestro corazón late más. Pero primero todo es en la mente. Todo. Todo es en la mente. ¿De acuerdo? Entonces, el lugar Kadosh Kadoshim, el arca del pacto. Ahorita vamos a ir por partes. Representa ese lugar Kadosh Kadoshim, el corazón del hombre. Pero en la mente, la profundidad de la mente. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? No se entendió. En el lugar Kadosh Kadoshim, ahorita lo vamos a ver con unas diapositivas. Van a ver qué bonito. Dice la Tanaj, el rey Salomón. El corazón del justo está a la derecha. Ya lo ministramos. ¿Sí está así? Y el corazón de los impíos está a la izquierda. Pero si nuestro corazón está a la izquierda, acaso somos impíos, se está refiriendo a la mente. Yashua dice, vamos a verlo en Marcos, para que entonces quede más claro. Marcos capítulo 7, vamos para allá. 7 verso 21. Entonces, con las palabras de Yashua Camasheo vamos a entender más claro, todos. ¿Sí? ¿Omen? Dice Marcos 7, 21. Cuando lo tengan, me dicen 1, men. Porque de dentro de la mente. ¿Dice así? No, dice del corazón. Se refiere el Eterno a la mente. Porque desde dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. A ver, todos nada más el 21, por favor. ¡Omen! 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 Entonces, no dice de la profundidad de la mente. Dice de la profundidad de qué? Del corazón. Pero en la Tanakh se refiere a la mente. No es en el corazón físico, endocardio, pericardio, donde se va a pensar si se peca o no. No, es en la mente. Eso ya lo puedes profundizar hasta en el tema profundidades del alma y de la mente. Perdón por la redundancia. Ahora, el Mishkan lógico, entonces, cuando tenía lugar, Kadosh Kadoshim, el arca. La profundidad de la mente. Entonces, váyanse imaginando y ahorita lo vamos a presentar. Ahora, está el Mishkan hasta arriba, es decir, haz de cuenta que está acostado el Mishkan. Ahora, lo levantamos y hasta el lugar, hasta arriba, está la cabeza. Y ese es el lugar Kadosh Kadoshim. Ahora, acostado, el lugar Kadosh Kadoshim. Ahora, levantado, el lugar Kadosh Kadoshim, la cabeza. La cabeza. ¿Sí ya quedó más claro? Profundidad de la mente. La profundidad de la mente, la cabeza. En la cabeza tenemos el cerebro. El cerebro sirve para muchas cosas, pero si quieres profundizar sobre la mente, las diferencias entre eso, profundidades del alma y de la mente. No se confabulan las cosas feas con los pies, con las manos. Se ejecutan con las manos y con los pies, pero en la mente se lleva a cabo todo aquello. Si se van a cumplir los mandamientos o se van a transgredir. Ahora, en la parte superior, anótenlo, en la parte superior, o sea, en la parte más profunda del arca, del lugar Kadosh Kadoshim, y pongan ahí, número dos. Vamos a ir. Número dos. Se almacenaban lingotes de oro, lingotes de oro, lingotes de oro. ¿Sí? En la parte más profunda, o sea, estaba el arca. Perdón, sí, el lugar Kadosh Kadoshim. Hagan de acuerdo que ese es el lugar Kadosh Kadoshim, que esto fuera el arca, en la parte más profunda, lingotes de oro. ¿Sí? ¿Omen? Ahora, levantamos el Mishkan. Entonces, el lugar Kadosh Kadoshim, pero hasta arriba, hasta arriba, los lingotes de oro. Ahora, vamos, por favor, a Primera de Reyes. Aquí vamos a ir hacia Primera de Reyes. Porque quiero decirles esto, amados Sahim. En el Mishkan había ciertas cosas, y el Eterno dio otras órdenes para el Bet-Hamidash, como que el Eterno permitió que el rey Salomón embelleciera más los mandamientos. No es que un mandamiento se tenga que embellecer, no, a lo que voy es adornarlo más, no sé, ¿se entiende? No es lo mismo dar unos pasos de danza de mala gana que hacerlos bien. ¿Sí? Aleluya. A ver, Primera de Reyes, vamos para allá. Primera de Reyes, en el capítulo 7, vamos para allá, 7. Vamos para allá, capítulo, Primera de Reyes, 7. Verso 51. Por eso dije que el Bet-Hamidash, el Mishkan, representa a Yahshua. Ahorita vamos a entender. A ver, si tiene Primera de Reyes, 7.51. Así se terminó toda la obra que dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Yahweh, y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Yahweh. Pero los lingotes de oro quedaron hasta el fondo, hasta el fondo. ¿De acuerdo? Ese es el número dos. Ahora, si tú recuerdas, el Sumo Coen tenía una diadema que decía Santidad a Yahweh. Y esta es la diadema. ¿Ya le van entendiendo? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver y va a quedar más claro. Entonces, acostado, levantado, así. Entonces, los lingotes de oro hasta arriba. El arca, el arca de la alianza. ¿De acuerdo? ¿Sí? El turbante del Coen Gadol era de una sola pieza, de lino. No era mitra, como dice en las traducciones, es un decir. Entonces, decía Santidad a Yahweh. Ahora, a los lados del arca estaban, o es decir, en la misma arca estaban los malajín, los querubines. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que nosotros vemos desde arriba, ahorita lo vamos a hacer así. Vemos desde arriba el Mishkan. Veríamos los lingotes de oro, la diadema. Veíamos el arca como la cara y los querubines como los ojos. Anótenlo, como los ojos. No me mires con esa cara, no fumé cosa rara. ¡Aleluya! Esto es real, amado. ¡Aleluya! O no sé si estás asombrado, porque muchos están así. O estás asombrado de la belleza que es, o estás diciendo, no, el roe, quién sabe, qué cosa le está pasando. Denle unas vitaminas rápido. ¿Vamos bien? Entonces, a los lados de los dos querubines. Primera de Reyes 6, vamos a Primera de Reyes 6, 23 y 24. ¡Aleluya! ¿Sí lo tienen? ¿Cuántos hay acá? Hizo también el lugar santísimo, el lugar caduz caduzín, dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de alto. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín, otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. ¿Sí lo leíste? A ver, todos el 23 nada más. ¡Omen! Bueno, ahora, entonces, el número uno fue, a ver, ¿qué anotaste como número uno? El arca. ¿Sí? ¡Omen! Ahora, la diadema, el número dos, los lingotes de oro hasta el fondo. El número tres, los dos ojos de los querubines. O sea, no los ojos de los querubines, sino que si lo vemos desde arriba, ahorita vamos a verlo, se ven dos ojos, son dos ojos. Eso va más allá de lo que podemos imaginar, amados ajín. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Aleluya! Ahora, a los lados del lugar kadosh, ya hacia afuera, vienen las celdas de los kuanín, las celdas de los kuanín. Ahorita lo vamos a ver en dibujo. ¿De acuerdo? Vamos a 1 Reyes 6.8. 1 Reyes 6.8. El que tenía tres pisos, el Bet-Kamintash, no el Mishkan. Seis. ¿Tienen 1 Reyes 6.8? La puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al del medio y del aposento del medio al tercero. A ver, todos ese verso 6, 8. Omein. Ahora, el templo que se va a levantar ya en breve en Yehushalayim. Vamos para allá, Ezequiel 41. Va a tener lo mismo. Ezequiel 41, verso 11. Los planos están acá, en la Tanaj. Qué tremendo. Ezequiel 41, verso 11. Cuando tengan Ezequiel 41, verso 11, me dicen 1 Omein. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Ahorita le vamos a entender mejor con el dibujo a Manosahim. Ahora, terminando el lugar Kadosh Kadoshim, del lugar Kadosh Kadoshim hacia el lugar Kadosh, había dos puertas, dos puertas. Y eso corresponde, esas dos puertas que vamos a ver ahorita aquí en el dibujo, acá, corresponden a los hombros, a las piedras de Onix que tenía el Sumo Koen. ¿De acuerdo? Sí, pero ya es afuera, o sea, no es en el lugar Kadosh Kadoshim. Ya el lugar Kadosh Kadoshim, ya lo dejamos. Entonces, estamos hacia abajo, ahorita lo vamos a entender mejor. Sí, vamos a Éxodo, a ver, vamos a Éxodo 28, vamos para allá, Amadosahim. Éxodo 28, en el capítulo 9 y 10. Cuando tengan Éxodo 28, versos 9 y 10, me dicen un homen. Y tomarás dos piedras de Onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra. A ver, todos 9 y 10, Amén. Ahora, fíjense muy bien, dice, conforme al orden de nacimiento de ellos, es igual a la mesa que puso Yosef o Yosef para sus hermanos. ¿Sí recuerdan que los puso en orden de nacimiento? ¿No se escucha? Aleluya. Ahora, de aquí, de las piedras de Onix, en los hombros, vamos a ir entendiendo. Vienen entonces los brazos y ahí estaban todas las celdas, las celdillas para los Kuanín. Ahorita lo vamos a entender mejor. Ahora, vamos a Hebreos 9, vamos para allá, Hebreos. Entonces, quiero regresar tantito al lugar Kadosh Kadoshim, por favor, Hebreos 9, verso 4. Y recuerda que la carta a los hebreos la escribió un levita, su nombre Bernabé. Por eso sabía tanto, porque era levita. Aleluya. Hebreos 9, 4. ¿Sí? El verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan, llamada el lugar Kadoshim, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. A ver, todos el 4, amados, Omen. Ahora, el maná representa a Yahshua, el pan bajado del cielo, que vino del cielo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo continuar? La vara de Aarón, que reverdeció. La vara de Aarón, que reverdeció. Eso significa la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach. Y él es el Kohen Gadol. Ya no hay otro Kohen. Es que reverdeció, significa resucitar. Muere y resucita, Yahshua. Bendito es su nombre. Y están las tablas, dice, las tablas del pacto, porque son las leyes, por así decirlo, los mandamientos, son las leyes con que gobierna un rey. Por eso representa a Yahshua HaMashiach, el Mishkan y el Betramidash. Maná, el pan que vino del cielo, ¿es así? Es así. La vara que reverdeció, la resurrección. ¿Omen? Las tablas del pacto, la Torah. ¿Con qué va a gobernar un rey si no es con la ley? En este caso, la función de profeta, de Kohen y de rey, y de rey de reyes. ¿Aleluya? Tres funciones de Yahshua HaMashiach. ¿Amen? Ahora, el arca, anótenlo, representa lo profundo del corazón, para que se entienda, y de la mente. Es en sí lo mismo, pues, pero es que en la Tanakh vemos como Yahshua dice, del corazón. La profundidad del corazón y de la mente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde venía la voz del Eterno? Cuando hablaba Moshe, del arca. Anótenlo. Él hablaba con Moshe, en el propiciatorio. ¿De dónde venía la voz? Del arca. Porque ahí es la Torah. Son los mandamientos. La voz del Eterno venía del arca. Porque la voz venía de la Torah. Ahora, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Ahora, pongan atención. Vamos ya más hacia abajo. Del lugar Kadosh Kadoshim. Ahora, dejamos lo de las piedras de Onis, o Onise, y los brazos. O sea, ahorita vamos, pero hacia abajito habían unas escalerillas. Había unas escaleras que subían, perdón, llevaban al lugar Kadosh Kadoshim. ¿Sí se entiende? ¿Viste la película de Jeremías? Más fácil. ¿Sí? Hay unas escaleritas. No te acuerdas de los actores. Sí. Sí. Bueno, esa escalera representa la garganta. No creas que este estudio lo dice por ser médico cirujano. No, 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 no. Va más serio. Representa a Yashua. Bendito es su nombre. Hay una escalerita. Eso lo vamos a ver ahorita. Y entonces, ese lugar lleva una escalera pequeña que lleva de lugar Kadosh a lugar Kadosh Kadoshim. Y si la vemos, al ratito lo vamos a ver. Parece así la garganta, la tráquea. Es tremendo eso. Ahora, más abajo está el incensario. Anótenlo. El altar del incienso. Debía de ser. Eso ya lo vimos en las parashot pasadas. Nada más me estoy yendo a esto en profundidad. Y ese pequeño incensario, porque era pequeño de oro, representa el corazón de Israel. El corazón de Israel. Si va pasando el calor, vayan apagando los ventiladores. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, enfrente de esas gradas estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. Aleluya. Me dicen un homen. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7. Y en el verso 48. Primera de Reyes, capítulo 7.48. Primera de Reyes, capítulo 7.48. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Primera de Reyes, capítulo 7.48. Me dicen un homen, amados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Yahweh, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. ¿Lo leíste conmigo? ¿Eso qué significa? En sí, la humanidad de Israel. La humanidad. No es cabala esto. Ahorita lo van a ver cómo es. Es un cuerpo humano perfecto el Mishkan. La humanidad de Israel. Aleluya. Ahora. El Eterno dio la orden que hiciera diez menorot. Anótenlo. Diez menorot. Colocó cinco a la derecha y cinco a la izquierda. ¿Sí lo tiene? ¿Lo notaron? ¿Sí? Ahora. Si son diez por siete luminarias, ¿cuánto es? Setenta luces. Anótalo. Setenta luces. Señal de que Israel debe ser luz para las setenta naciones. Lógico que había en aquel entonces, ahora son más, pero se refiere que debemos de ser luz para las naciones, no tinieblas. Ahora, a ver, vamos a dar un repaso. El lugar Kadosh Kadoshim, el arca, los dos ojos, los querubines, arriba, los lingotes de oro, la diadema, hacia abajo, la garganta, la escalerilla. Mira, esto es muy importante, el subir, recuerda, subir a Yerushalayim, bajar a Egipto, recuerdan eso, tanto en lo físico como en lo espiritual, las piedras de Onis. Ahorita vamos a ministra sobre Yerushalayim, bendito es su nombre, las celdas de los cuanín, los brazos. ¿Sí? Ahora, vamos a segunda de crónicas. Vamos para allá, segunda de crónicas, capítulo cuatro, verso ocho. Segunda de crónicas cuatro, ocho. Bueno, en el siete dice, asimismo hizo diez monedot de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. El ocho dice, además hizo diez mesas y las puso en el Mishkan, en el Betamidash, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente hizo cien tazones de oro. Es en uno de estos tazones donde bebió el rey, que le vino esa maldición, etcétera, 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 cuando estaban en Babilonia. Ahora, ¿qué representa el diez? Ya lo vimos en los números, no es Gematría de Cábala, no, 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 es plenitud, es plenitud. Ahora, está la escalerilla, está el incensario de oro en el lugar del corazón. Las diez menorot y las diez mesas representan el pecho. Anótenlo, el pecho. Bendito es el abacados. Pero déjenme ir, a ver, si está diciendo, si estamos diciendo, perdón, que puso diez menorot era para iluminar al mundo con la Torah. Entonces, vamos, por favor, a Lucas, vamos para allá, a Lucas, capítulo, Lucas diecinueve, vamos para allá. Lucas diecinueve, verso cuarenta y seis. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Lucas diecinueve, verso cuarenta y seis. ¿Sí? Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A ver todos, homen. Ahora vamos a Isaías, Isaías 56, verso 7. Y entonces, para todos los pueblos, para todos los pueblos. ¿Vamos bien? Isaías 56, 7, ¿lo tienen? A ver, búsquenlo todos. Yo los llevaré a mi caduz monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios. Recuerda, es diferente. Serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Para todos los qué? Por eso son diez luminarias, setenta luces. ¿Aleluya? Homén. Ahora, bendito es el abacados. Bueno, anote nada más la cita. En Bereshit, capítulo 10, están las setenta naciones. Eso tú ya lo puedes recordar estudiando las parashod anteriores. En Bereshit, diez, están las setenta naciones. Ahora, ¿por qué para todas las naciones? La fiesta de Sukkot es la fiesta de las naciones, también llamada así, ¿no? ¿Sí? La fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, es la fiesta de las naciones. Ahora, quiero llevarlos así rápido a números. Vamos para el libro de números. Vamos para allá. Vamos para allá, números veintinueve. Números veintinueve. Vamos para allá, números veintinueve. Que tu mente esté en Yashua solamente, aleluya. Fuera de Shabbat, trabajando limpiamente, ganar nuestro dinero honrado, todo bonito. Se puede vivir en Kedusha, es lo mejor. Tienen números veintinueve, verso doce. También, a los quince días del mes séptimo, tendréis caduz convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por siete días. Ahora, verso trece. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda, encendida a Yahweh, en olor, grato, trece becerros. Entonces, anota, primer día, trece becerros. No vamos a ver los demás que se sacrificaban, los toros, digamos. Trece becerros. ¿Ya notaste? Pon, primer día, trece becerros. Segundo día, verso diecisiete. El segundo día, doce becerros. Ahí está, velo, en Tutanaj. Diecisiete. Verso diecisiete, doce becerros. ¿Qué día es? Eso. Ahora, verso veinte. El día tercero, once becerros. ¿Qué día es? Luego, verso veintitrés. El cuarto día, diez becerros. El día cuarto, diez becerros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veintiséis, verso veintiséis. El quinto día, nueve becerros. El día quinto, nueve becerros. Día sexto, verso veintinueve. El sexto día, ocho becerros. El sexto día, ¿cuántos becerros? Ahora vamos al verso treinta y dos. El séptimo día, siete becerros. Sumados son setenta. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es perfecto. Él es bueno. Todo lo que ordenó, tiene una perfección insuperable, porque Él es el Todopoderoso. Si tú después sumas los toros, los becerros, setenta. La fiesta de las naciones. Aleluya. Diez menorot. Tu pecho tiene que estar, es un decir, ardiente de ministrar Torah. Enkedusha total. ¿Sí se entendió? Sí. Ahora, hay cosas más decodificadas, pero eso lo quiero dejar para el milenio. Si entramos, vamos. Si entramos al milenio. O sea, si nos vamos con el tren, nos vamos. Pero mejor si entramos vivos. Ahora, la idea es esta. Hay cosas más. Ahora, fíjense muy bien. Me llama mucho la atención el verso treinta y cinco. El octavo día, el octavo es eternidad. No sé si recuerdan eso. Porque son siete días, siete, sí. Y después ya el milenio. Aleluya. El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de dolor grato, a Yahweh un becerro nada más, dice. ¿Por qué? Porque las dos casas serán una. Ya no habrá las naciones en cuanto los goyim, porque la casa de Israel ya entró. Y un becerro nada más, porque las dos casas están unificadas, entonces, ¿para qué este tiempo? No para este tiempo, para el tiempo profético. No sé si me di a entender. Sí. El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra de siervos haréis. Ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de dolor grato, a Yahweh. ¿Cuántos becerros? Porque las dos casas serán una. Bendito es Yahshu Hamashir. Y entonces, Israel unificado, ese día es Sinjatora y este año lo vamos a celebrar. Y Sinjatora, es que esto tiene una, es que hay muchas cosas, amados, pero nos vamos a llevar como cuatro horas. Lo dejamos eso para otra clase. ¿El Salmo 19 está aquí? ¿El Salmo 19 está acá? No creas que es cosas inventadas. No, no, el Salmo 19 está aquí. Sinjatora siempre cae en el día 22 de Tisri. ¿Recuerdan cuando ministré el Salmo 119? ¿Sí? A ver, vamos para allá, nada más así tantito. Vamos para allá, el Salmo 119. Salmo 119. Nada más tantito, búsquenlo, ya está ministrado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a empezar. Cada, son 22 letras hebreas. ¿Amén? Sinjatora siempre cae el 22 de Tisri. ¿De acuerdo? A ver, nada más doy esos datos y ya después profundizamos. Tiene 22 letras hebreas, por lo tanto, tiene 22 párrafos. El Salmo 119 lo vimos un miércoles. No sé si se acuerdan. Sinjatora, 22 de Tisri. Tiene cada párrafo ocho pasuquín, ocho versos. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? A ver, nada más, cuéntale. Ahí está, el ocho. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Después sigue la otra letra. ¿Sí se entiende? ¿Omén. ¿Omén? Bueno. Ahora, recuerda entonces, Sukkot, la fiesta de las naciones. Pero yo me refería entonces a las menorot 10, 5 y 5, de un lado, del otro, para iluminar a las naciones. Ahora, más abajito, ya pasamos todo lo que son las menorot hacia abajito. Elulam, 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 anotenlo así, elulam, significa la pelvis, la pelvis humana. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos para allá. Primera de Reyes 6, 3. Primera de Reyes 6, 3. Primera de Reyes 6, 3. Aleluya. Amén. ¿Quién tiene Primera de Reyes 6, 3? Sí lo tienen. Y el pórtico delante del templo, el berjamín das, la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, vimos las piedras de Onis, las celdillas de los Kuanín. Y exactamente, si lo vemos desde arriba, ahorita lo vamos a proyectar. Vemos las 10 fuentes de agua. 5 de un lado y 5 del otro lado. Derecho e izquierdo. Y representan los dedos de las manos. Bendito es Yahshua Mashiach. Anótelo. Las 10 fuentes de agua. Ahí hacía el Enetilaya de In. Esto, visto de otra perspectiva, está abajo de las entradas, pero vamos, estamos viendo desde arriba. Representa los dedos de las manos. Y mira la gente pecando y haciendo cuanta cosa del diablo. Y Hashua Mashiach reprenda con las manos. Por eso hay que mantener limpias las manos. Vamos a 1 Reyes 7.38. 1 Reyes 7.38. Estamos viendo el Bet Hamitash, pero eso te remite también a Shemot. ¿Sí? Cuando tengan 1 Reyes 7, verso 38, me dicen, no, no, me ni se gozan. Bueno. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente tenía, contenía 40 vatos y cada una era de cuatro codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 vasas. 10 fuentes de bronce. 10 fuentes de bronce. Ahora. Y puso 5 vasas a la mano derecha de la casa y las otro 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Ahorita vamos a ver lo del mar de bronce. Entonces, esto representa los dedos de las manos. Ahora, vamos a segunda de crónicas. Quiero llevarlos a segunda de crónicas. En el capítulo 4. Segunda de crónicas. Vayan anotando las citas, porque eso es muy importante, amados. Segunda de crónicas, capítulo 4. Verso 6. Vamos para allá. A ver, aquí se va a entender un poquito mejor. Es un decir. ¿Sí lo tiene? Hizo también 10 fuentes de agua y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en el holocausto. Pero el mar era para que los cuanil se lavaran en él. Aún así era un lavado de lo que se ofrecía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Bueno. Ahora. Y aquí dice. Hizo así mismo 10 menorot. Lo que ya leímos hace ratito. Ahora. Déjenme llevar. La idea es aquí. Si vamos a creer algo, vamos a hacerlo. Porque esto no es casualidad que el Eterno haya dispuesto que tenga forma humana. Ahora. Ustedes recuerdan la masonería copia esto y después vamos a ver. Mira, inclusive. Quiero que sepan esto. Los mazones, inclusive. En sus templos. Después hablaremos de eso un miércoles. Ellos ponen una como una. Es transparente, digamos. Es un cuerpo humano. Miren, bien que saben estos secretos. Pero esto que yo te estoy diciendo es Torah. No masonería. Y ellos entonces lo ponen así arriba donde está el dibujo de su templo. Y encaja bien. O sea, saben ciertas cosas, pero todo lo utilizan para el mal. Ahora. Hizo dos pilares de bronce. Anótenlo, por favor. Dos pilares de bronce. Joasim y Boaz. Del lado derecho, Joasim. Y del lado izquierdo, Boaz. ¿Recuerdas Boaz? No estoy diciendo ustedes, sino Boaz de Ruth. ¿Sí recuerdas? Sí, bueno. Entonces, a ver. Joasim significa él establece. Él establece. En las traducciones lo ponen como Jaquín. Pero es Joasim. Él establece. Y Boaz significa él es la fuerza. O en él hay poder. Que es igual, fuerza. Y esto significa las piernas. Segunda de crónicas. Vamos allá. 3.17. ¿Sí? Me dicen un omei. Segunda de crónicas 3.17. Y colocó las columnas delante del templo. Una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín. Y a la izquierda, Boaz. Entonces, recuerda. Él establece. Que significa como la pierna derecha. Ahorita lo vamos a ver. Y Boaz, la pierna izquierda, en él hay poder. Ahora, esto conecta al lugar de los sacrificios. Al altar de los sacrificios. Eso está allá. Si levantamos así, como lo vamos a ver. Está muy abajo. O si lo vemos como si fuera de arriba. Está también hacia abajo. El altar de los sacrificios representa los pies. Bendito es el abacados. Ahora, ahí mismo en segunda de crónicas, capítulo 4, verso 2. Dice, no sé si lo tengan a la vista. Segunda de crónicas 4.2. ¿Sí? También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 toros. 12 toros. Tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Ahora, los 12 toros representan las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué puso arriba el mar? Como si fuera el paso del Mar Rojo. No como, sino simulando ya exactamente el Tebila que tuvieron las 12 tribus de Israel. ¿Sí vamos bien? Amén. Ahora, Jacob tuvo un sueño y eso lo vimos en Bereshit. Él tuvo un sueño y dijo, ciertamente casa del ojín es esta, lugar del ojín es esto. Él puso una piedra. Ahora, él puso una piedra y la puso de cabecera. La piedra es Yahshua, la roca de salvación. El templo entonces en sí, antes de entrar a las diapositivas, el templo simboliza al Kohen Gadol, quien es ahora Yahshua Hamashiach. Representa el cuerpo de Yahshua. Entonces, nos representa a nosotros como cuerpo de Mashiach. Y representa también nuestro cuerpo, porque él nos hizo... En cuanto, hay a su imagen y semejanza, eso ya lo ministramos, que no es exactamente así la traducción. Pero es perfecto nuestro cuerpo. A ver, Betel, él le puso Betel. Entonces, si nosotros vemos un cuerpo humano acostado y como con una almohada, eso sería la piedra. Y entonces, si nosotros vemos aquí, están las piernas, etcétera, los pies, el altar de sacrificios, las piernas, el Elulam, después las piedras de Onis, los hombros, las celdillas de los Kuanin, las fuentes de agua. Pero como está en una almohada, en una piedra, Yacob, es las escalerillas que suben hacia el lugar Kadosh Kadoshin, la garganta, las escalerillas. No sé si entonces entendieron. ¿No? Ahora, las gradas entonces es el cuello. ¿Para qué? Para subir al lugar Kadosh Kadoshin. Quiere decir que lo más alto del hombre es su mente. Ahora, vamos a pasar a las diapositivas. Perdón si no fue muy claro, ya quedó filmado y grabado. Pondas en orden para que no se arruguen, porque es material muy valioso. Toda Gaba, toda Gaba. Ahora, vamos a bajar la pantalla y me voy hacia allá. Bendito, Toda Gaba. Bendito es el Aba Kadosh. Vamos a bajar la pantalla y todos bien atentos, todos bien atentos. Por eso, el Mishkan es más allá de lo que podemos imaginar. Ciertamente, sí, en el Tila Yadain se llaman el lavamiento de pies en el Mar de Bronce. Pero al mismo tiempo, todas las luces se apagan. Ahora, ¿templo del Rey Salomón, cuerpo humano? Sí, claro que sí. Bueno, aquí tenemos los lingotes de oro, la diadema del Sumo Kohen. Aquí tenemos el arca del pacto, los dos ojos. La escalerilla que sube hacia el lugar Kadosh Kadoshim. ¿De acuerdo? El velo, el velo que se rasgó, el velo que se rasgó. Porque Yahweh dijo, haré nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y pondré mi Torah en su mente y en su corazón. ¿Sí? Ahora, las piedras de Onis, acá en los hombros. Eso ya lo vimos también. Las celdas de los cuanín, los brazos. El altar del incienso, el corazón. Las diez menorot y las mesas. El corazón, si tú te recuerdas, ellos quemaban incienso acá y lo van a volver a hacer. Y nosotros decimos que suba nuestra tefilá, nuestra jalel como grato aroma. Entonces, para el Eterno, la mente y el corazón son una sola cosa. Después encontramos los dos pilares, Jaim y Boaz, el mar de bronce y el altar de los sacrificios. Ahora, vamos a ir parte por parte. Uno, turbante. Ahí está. Dos, los querubines. Como ojos. Tres, el arca. Cuatro, las escaleras. La garganta. Cinco, el altar del incienso. Aquí está, el corazón. Seis, la mesa, las mesas de los panes. Estarían realmente acá. Siete, las menorot. Y las mesas, vamos a poner las diez mesas. Ahora seguimos. Ocho, el pórtico. Acá, el elulam. Es, digamos, la pelvis. Nueve, los brazos. Las celdas de los cuanines. Aquí, las, las hombreras, por así decirlo. Vamos a ver ahorita de Onis. Y si recordamos, Yashua, y lo vamos a ver en otra parasha. Miren, es que es esto, a ver. El Eterno dijo que se pusieran las piedras de Onis. Y que las pusieran, los pusieran los, 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 los nombres de los hijos de Israel según su nacimiento. ¿Sí recuerdan? Porque el sumo Cohen al entrar un día en Yom Kippur al lugar Kadosh Kadoshim, llevaba las cargas de los hijos de Israel en los hombros. Esa es la enseñanza. Y Yashua llevó el madero. Bendito es su nombre. No sé si me di a entender. Los brazos. A ver, seguimos. Las diez fuentes. Aquí están. Aquí están. Los pilares de bronce. Las piernas. Miren. Jaín y Boaz. Doce, el mar de bronce. Y trece, los pies. El altar del sacrificio. Esto no es casualidad. No sé si tengas otra. A ver, volvemos. Creo que hay otra para... Esa es verdad. Entonces, si alguien dice, no, no tiene forma de cuerpo humano. No, como que no, no, no. Está bien, no hay problema. Pero el templo representa Mashiach. Él es el Todopoderoso. Bendito es su nombre. Los lingotes de oro. Santidad al Eterno. Santidad al Eterno. Santidad a Yahweh. Exaltamos a la vaca dos. ¡Aleluya! Ahora, vamos a repetirlas para ministrar. Amén. Ahora, el Eterno dice que nos unjamos, que nos aceitemos, que nos unjamos, que olamos bien, todo, etcétera, etcétera. Ahora, a ver, estamos realmente bien vestidos desde arriba. Estamos, es un decir, nuestros ojos ven cosa mala. El corazón, del corazón salen los malos pensamientos. Recuerda, pondré su Torah en su mente y en su corazón. Esta es la cabeza. La garganta. Solamente debe de decir, no majaderías, ni leperadas, ni groserías, nada de eso. Solamente exaltación, alaba, cadossi, para trabajar secularmente, fuera de Shabbat, bien. Nuestro altar del incienso, ¿cómo está? ¿Cómo exaltas? ¿Cómo toma el Eterno tu exaltación? Mi exaltación. Realmente nosotros estamos alumbrando a las naciones, pero de veras estamos siendo, estamos alumbrando. Nosotros no somos Mashiach. Mashiach solamente hay uno, y su nombre es Yahshua. Él llevó las cargas de los hijos de Israel, de ti y de mí. A ver la siguiente. El pórtico, ¿cómo estás utilizando tu pelvis? Todos, o sea, si nosotros somos honestos, ¿cómo estamos utilizando nuestra pelvis? El Eterno ve todo. Nuestros brazos, nuestros dedos, ¿para qué los usamos? Para ver, teclear cosas malas en internet, el Eterno ve todo. ¿Te das cuenta? Dice el Eterno que nada inmundo, por medio de qué fase entrará al tercer cielo. A ver la siguiente. Y lo vamos a ver en otra parasha más profundo. Los pies presurosos para correr al mal. Esas son de las siete cosas que aborrece Yahweh. Cada vez que pasan los amados ajín aquí y allá a lavarse las manos, debemos de tomar esto en cuenta. Porque recuerda que aquí lavaban lo que iban a ofrecer como holocausto. Los pilares de bronce, nuestras piernas, ¿para qué sirven? ¿A dónde nos llevan? Porque la mente manda y las piernas obedecen a dónde queremos ir, a guardar Shabbat o al mundo. El altar de sacrificio, acá los pies, el mar de bronce, los toros aquí. Estamos viendo como si estuviéramos viendo hacia arriba por un helicóptero, un decir, ¿cómo estamos? Si así estaban distribuidas las Shabbatín, las tribus de Israel. Ahora pon la siguiente, eso es. Si quieren, hagan un dibujito y después vemos cómo sacamos copias fotostáticas. Pero hagan un dibujito así rápido, los que les guste, desde luego. Si no es que a lo mejor lo fuiste haciendo, pero así te queda más claro, ¿verdad? Turbante, la cabeza, los ojos, la garganta. Por eso, bendito es el nombre del Abacadosh. Dice Yahweh, conforme al modelo que yo te mostré, entonces todo lo que hay en la tierra es reflejo de lo que hay en los Shamaim. Que nosotros realmente seamos templo, como leímos en Corintios, del Ruajacodes. Templos del Elohim viviente. Y eso es, aunque se puso aquí con signos de interrogación, cuerpo humano, representa el cuerpo de Mashiach. Representa a Yahshua mismo, pero nos representa a nosotros como cuerpo en Mashiach. Y representa cada uno de nuestros cuerpos. Ahora vamos a alzar la pantalla, prender las luces y cerrar nuestros ojos. Bendito es el Abacadosh. ¿Cómo estamos utilizando nuestra mente? Nuestra mente, tenemos todo pensamiento cautivo a Yahshua, a Hamashiach. ¿Cómo estamos utilizando nuestras manos? ¿Realmente son fuentes de agua? ¿Cómo estamos utilizando el altar del incienso, el corazón? La humanidad en sí de Israel, lo que son las mesas, las menorot, luz para las naciones, nuestros pies, el altar de sacrificio. Y es que ya lo he dicho, para todos se tiene uno que esforzar. Se esforzan los amados de Jalel, los ajim y ayo de danza. A veces nos duelen nuestros pies ya, nosotros nos sacrificamos para que alguien se salve. No, no, ese sacrificio fue único una vez, va a la abundancia para siempre. Pero hacemos un esfuerzo con nuestros pies para llevar la bendita Torah y después ministrar en otra parasha sobre ello. Muy benditos son los pies los que anuncian las nuevas buenas de salvación. Y para eso se requiere un esfuerzo. Entonces, con sus ojos cerrados, ¿cómo estamos realmente? ¿Somos templo así? Porque somos templo del Ruajacodis, lo dice Shaul, inspirado por el Ruajacodis. ¿Somos templo del Ruajacodis? ¿O simulamos ser mesiánicos nada más? ¿Somos hipócritas, actores, que los ha habido y muy buenos y muy buenas actoras, simulando santidad? ¿Pero realmente hipócritas en todo el mundo? Pero también hay Kadoshim. Abba Kadosh, que seamos ciertamente templos de tu bendito Ruajacodis, Abba. Perdona, Abba. Ahí mismo pídele perdón por lo que has hecho con tus manos. Pídele perdón. Él nos hizo la imagen de lo que está en los Shamaim. Abba, perdónanos porque hemos utilizado mal nuestros pies. Perdona nuestra boca, perdona nuestra cabeza, nuestra mente, Abba. No hemos controlado los pensamientos, Abba. Perdona nuestros brazos, los hemos utilizado para el mal, nuestros ojos los hemos utilizado para el mal. Ni siquiera somos dignos de llamarnos hijos tuyos, Abba. Pero tú eres bueno, Abba Kadosh. Y tú perdonas los pecados de Israel. Y tú quieres que con este cuerpo te sirvamos excelentemente. Te exaltemos excelentemente con nuestra garganta. Porque eso sube al lugar Kadosh, Kadoshim, en los Shamaim. Tú quieres que veamos siempre las cosas buenas. Tú quieres que utilicemos nuestras manos para hacer tus mandamientos y trabajar secularmente fuera del Shabbat para que tú nos des el lejem. Tú quieres bendecirnos, Abba. Y si hemos sido necios y torpes, Abba, perdónanos, Abba, perdónanos, Abba Kadosh. Hemos sido muy necios y muy rebeldes y muy torpes. Perdónanos, Abba. Abba, sabiendo ahora esta administración de Teruma que tú quieres que hagamos ofrenda a Abba Kadosh, Abba, te vamos a ofrecer exaltación antes de entregar el Shabbat. Te vamos a ofrecer gritos de júbilo y toques de Shabbat. Te vamos a ofrecer aplausos porque para eso nos diste las manos. Te vamos a ofrecer una sonrisa, Abba, porque dice el Ataná que cuando vengas tú, bendito Mashiach y Ashwa, hasta los árboles aplaudirán. Abba, perdónanos, Abba. Perdónanos por buscar e ir en pos de nuestros propios caminos en Shabbat, quebrantar en Shabbat. Ahí mismo pídele perdón. Ahí mismo pídele perdón, amado Abba, amada Jod. Perdón a Abba Kadosh porque no hemos entendido prácticamente nada. Pero ahora sabiendo que representamos el templo, que tú le diste instrucción a Moshe y después al rey David y a Salomón, que construyamos, somos ese templo, Abba. Ahora entendemos por qué, dijo Shaul, sois templos del Ruajacodis. Toda Gavá, Abba Kadosh. ¿Cómo hemos utilizado nuestra pelvis, Abba? ¿Cómo el mundo emplea su pelvis en estos carnavales para hacer cosas malas, Abba? ¿Cómo hemos utilizado nuestras piernas, bendito Abba Kadosh? Perdona, Abba, perdona, Abba. Slejá, Abba Kadosh. Perdona, Abba Kadosh. Abba, con esta lección, quizá entenderá mejor el pueblo que debe de portarse en una Kedushah extrema. No por lo que ha de venir, sino por quién eres tú, bendito Yahshua Mashiach. Y porque nos diste un cuerpo idéntico al templo. Porque así somos. Debemos de ser así. Templos del Ruajacodis. Ahora, abran sus ojos, amados, Sahim. Ahora, yo te aconsejo que cada vez ahora que te veas en el espejo, y sobre todo si tienes espejo grande, de vez en cuando, de vez en cuando, vete así. Y somos el templo. Somos el templo del Ruajacodis. Es que esto es algo maravilloso. ¿Cómo sientes en tu corazón? El corazón exactamente, el altar del incienso. Tremendo. Las menorot. La escalerilla que sube al lugar, Kadosh, Kadoshin, o sea, la mente total para Yahshua. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Bien? Ahora, vamos a ponernos de pie. Ni de locos, pero bueno, desgraciadamente, desgraciadamente, profetizo, sí los va a ver. Aquí y allá, desgraciadamente. No digo que todos, pero desgraciadamente sí va a haber, siguiendo gente necia y rebelde. Pero al menos tú que estás entendiendo bien este mensaje, no del Ruaj Palacio, sino de la misma Torah. Somos el templo de Mashiach. Y él se fue a preparar morada. Y ya dije, un cuerpo incorruptible. Ahora, levantemos todas nuestras manos. Abba, Kadosh, perdónanos, Abba. Hemos hecho mal uso del cuerpo que tú nos has regalado, Abba, que es tuyo. Porque nada nos pertenece a Abba, Kadosh. Hemos hecho mal uso, Abba, Kadosh. Ahora haremos excelente uso en Kedusha. Las manos jamás para pecar. La mente jamás para pecar. Los oídos, los ojos jamás para pecar. La garganta menos, tampoco. Jamás para pecar. Nuestros pies, presurosos no para el mal, sino para el bien. Y es el Hatov, la inclinación a hacer el bien. Nuestras manos para bendecir, el Salmo 24. Nuestras manos para orar por los enfermos, para abrir la Tanaj, para dar una despensa al pobre. Y también nos diste estas manos para trabajar y ganarnos el sustento. Y todo eso viene por tu inmensa Rahamim. Abba, Kadosh, tú eres bueno, Abba. Tú eres muy bueno, Abba. Abba, Kadosh, tú eres bueno, Abba.